muy bien este es el vídeo 563 del curso de proyectos de software sigamos adelante el último cómic valida si el documento del cliente ya existe en la vista de cruz de usuario teníamos un problema si intentamos por ejemplo crear un usuario con este mismo voy a colocar aquí c66 ok email c6 arroba mail.co la dirección centro por ejemplo crear ahí dice registro guardado bueno ese usuario escribamos 77 bueno ahí puede ir cualquier dato 302 el email c7 arroba mail.co la dirección calle 200 crear como ese usuario ya existe el sistema nos muestra este mensaje advertencia el documento 10012 ya se encuentra registrado y podemos verificar que es así yendo a la base de datos y efectivamente ya existe si colocamos por ejemplo 10013 le damos clic en crear ahí ya no hay problema porque es un documento de cliente que no existe entonces de ese cliente que acabamos de crear podemos editar la información escribamos aquí escribamos por ejemplo fabián a tuesta veamos aquí para calle 100 casa número 14 editar ahí se realizan los cambios verificamos en la base de datos y ahí se realizan los cambios verifiquemos en la base de datos oigan a tuesta cambia la dirección listo podemos verificar los vehículos que tiene no hay ninguno es decir si aquí escribimos un vehículo por ejemplo qq q100 marca chevrolet modelo 2021 motocicleta digamos que es un automóvil guardar ahí se crea podemos ver estos básicamente es activo lo volvemos a activar estos son los arrendamientos ahí podríamos crearle un arrendamiento a ese vehículo perfecto entonces esa parte ya está funcionando que más tendríamos que hacer que más tendríamos que hacer por acá bueno podemos proceder proceder a la creación del resto de de clases para las rutas esta de cliente la podemos cerrar esta también parqueos cliente esta de vehículo tipo concentrémonos en roads.py eso tiene que ver con road solamente es una ruta de usuario está una dos tres cuatro cinco cinco rota entonces cortaré antes de cortar bueno las puedo cortar bueno creemos en app un archivo que se llame usuario y desde este archivo medio pago road podemos copiar la parte de arriba pegamos aquí cambiamos el modelo que se importa únicamente dejamos usuario listo esto lo voy a quitar únicamente dejamos aquí la palabra clave paz un commit que diga plantilla inicial para las rutas de usuario ahora sí desde road lo voy a quitar y vayamos a ver cortemos esto aquí regresamos a usuario y pegamos aquí acomodemos la intentación uno dos dos tabulaciones parqueadero importamos también parqueadero importamos rol importamos los corren y usted desde aquí desde plaques login lo que se ve se se genera y para borrach y esa función desde donde se importa la de generate password hatch desde aquí desde work así así usuario rol necesitamos importar usuario rol necesitamos importar usuario rol y necesitamos hacer la sustitución de app arroba app por arroba ser punto blueprint listo falta algo más falta algo más falta algo más a ver ok entonces definición de rutas de usuario en la clase correspondiente listo listo creo que ahí ya está bien regresamos a road punto p y y en la sección donde estamos haciendo estas importaciones aquí no es listo listo usuario road y hacemos el registro como tal perfecto ahí quedan en orden alfabético en la agregación el registro de los blueprint bien que más necesitaríamos ahora básicamente hacer el registro que diga un cómic me refiero a ver que más sería necesario usuario esas esas rutas básicamente permiten listar los usuarios para el parqueadero actual o sea nosotros estando aquí si nos metemos a parqueadero sedes ahí ya hay un problema vale vale es necesario meternos aquí a sidebar y escribir cuál es el nombre del blueprint es usuario control r ahí ya se carga la información veamos metámonos aquí esto es a ver sedes son son los módulos sedes los datos de usuarios lo podemos quitar le decimos continuar estos son los usuarios por ejemplo yo podría venir aquí cambiar el teléfono digamos que esto sea dos dos en lugar de cero uno editar ya existe un usuario con el documento dado bueno qué pasa ahí esta es una actualización no una creación el documento no se puede cambiar se deja fijo y no se realiza esa validación ok bueno pero al menos se está listando la información podemos ver la sede que pertenece cambiar la contraseña todo esto se puede hacer ahí antes de avanzar o haré un cómic enlace de navegación para clientes a par para enlace de navegación para usuarios a partir del blueprint recién creado ahora ahora después de esto que hacemos nos metemos en a ver cuando intento aquí en usuarios roads actualizar este post el siguiente debe ser put usuario no ha encontrado usuario no ha encontrado debe ir por la actualización ok entonces aquí a ver control R cerremos esto nos metemos cuando intento digamos cambiar esto por 2 2 el último dígito del teléfono editar me aparece esto ya existe un usuario con el documento dado ya existe este usuario ya existe pero si es de actualización pero si es de actualización debe ir aquí en... echarle un vistazo a la plantilla en templates ¿qué pasó con el resto de templates? solamente veo esta allá estos son los templates que están en el nivel de app listo entonces ubiquemos usuario existente crear editar y buscamos esto es post si es distinto de existente es igual a existente ok aquí está el problema porque todo este código es para realizar sea la actualización o la creación o sea post o put claro está buscando el... el... el usuario a partir del documento usuario esto lo podemos dejar así a ver... cuál será el problema bueno el problema ya está identificado pero cuál sería la solución mmm... esto es... tenemos que quitarle esta... esta búsqueda cómo se podría cambiar ese condicional porque es... únicamente sirve para buscar un usuario a partir del documento en este momento mmm... sería... mmm... eh... a ver... a ver... a ver... dónde cierra... este bloque... aquí... podemos quitar... esto de acá... esto... también... creo que queda así... puede quedar así... aquí ya la url... que puede ser... de tipo... get... o de... por qué... get... method... a ver... ah... porque... era el de consulta... entonces... dejemos... let... eh... creamos la variable method... igual a post... ya está... haré un commit... eh... no es necesario... realizar la búsqueda... del usuario... antes de intentar... crearlo... listo... podemos dejar... hasta este punto... y... continuar... en el siguiente... vídeo... adiós...